¿Cuál es esta idea, o si es una idea, o si es algo que se puede llegar a aplicar, una denominada tarifa plana para nosotros de las cuatro avenidas? Bueno, esa es ya la tamponeta, realmente para nosotros nos preocupa mucho, estamos en total desacuerdo con las medidas de la municipalidad, que están mandando los agentes de tránsito, como si fueran los promotores, a ofrecer la tarifa plana a los pasistas del mercado eléctrico. Yo creo que eso va en contra de los taxistas, está buscando una división de todos los taxistas remiseros. Yo creo que gracias a Dios que hemos conseguido que los taxistas remiseros tengamos una tarifa unificada para que el usuario esté conforme, hoy en día nos están dividiendo y no estamos de acuerdo. Así que yo llamo a todos los taxistas en estado de alerta, porque en esta semana los voy a estar llamando a una asamblea para que tomemos las medidas, a ver qué paso vamos a dar. Y además también les pongo una atención a todos los taxistas que quieren sacar la parada de clases de Sarmiento y República, en la cual era una cuenta de laburo que tenemos, muy importante de muchos años, y hoy nos quieren sacar la cuenta de laburo. Ahora, ¿cómo es esta tarifa plana que usted dice que le ofrecen? ¿Se modifica la etiquetera para esto? Esto va a ser dentro de los cuatro boulevares, que dice que no puede salir el auto de los cuatro boulevares con otra tarifa, así que realmente no sé cómo van a controlar, si no pueden controlar los autos, los autos que están trabajando y otra jurisdicción acá, van a controlar que no salgan las avenidas, me parece irrisorio eso. ¿Sería un servicio especial esto? Sí, lo toman como una tarifa especial, en la cual va en contra de nosotros la tarifa que nosotros tenemos. Realmente, todos los gremios están pidiendo un 30% y ellos nos quieren venir a descontar la tarifa que tenemos actualizada. Ahora, hoy, por traer un ejemplo, ¿cuánto cuenta un viaje desde la avenida a 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 la avenida? Y con la tarifa que tenemos nosotros, que le costará 10, 12 pesos, no le cuesta más. ¿Quieren modificar a 10 pesos? A 10 pesos. Va a ser un promedio de ellos que vamos a hacer 80 viajes por día. Eso, y loco, no puede hacer nunca, el tiempo no le va a dar, las calles como son angostas, el embotellamiento de tráfico, las escuelas que están dentro del cargo céntrico, es imposible eso. ¿Esto no es un beneficio para ustedes? Va en contra de nosotros. Nosotros tenemos que mantener el vehículo, dar de comer a la familia, todo, pagar los impuestos. No puede ser, ahora la luz aumentó un 40, un 50, un 60%, la municipalidad también aumentó los impuestos inmobiliarios. Entonces, no sé qué piensa la gente de esto. Yo creo que ellos en la tarifa de nosotros no se tienen que meter de hacer propaganda política con la tarifa de San Andrés. ¿Qué es el tema de la tarifa? ¿La municipalidad, el Consejo Liberante, ustedes? Y bueno, son ideas del secretario de gobierno de poner eso. O sea, para ustedes tendría que, en vez de los 10 pesos, tendría que haber un aumento de la tarifa. Y no, por el momento no tenemos pensado de aumentar la tarifa, estamos trabajando tranquilamente con los remises en conjunto, las cooperativas, así que no creo que esto, por el momento, no hay ningún aumento de tarifa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.